Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Simorzan, bienvenidos a Bayonetta Vamos con un nuevo capítulo en el vídeo de hoy Vamos a jugar, continuar Y que nos cargue la partida Creo que ya habíamos salido de las zonas del paradiso Y ya estamos en el capítulo 11 La virtud cardinal, justice Jugar Y a ver cómo avanza la historia de nuestra compañera De nuestra amiga Bayonetta Una especie de árboles, ¿no? Está aquí este chaval Con cereza No te preocupes de nada ¿Qué ha pasado? Él no lo ha parado ni de coña, ¿eh? ¿Quién lo ha parado? ¿O lo han desviado? Bayonetta ¿Sí, no? Ah, no, no se la ve Claro, nosotros no lo vemos Pero la niña sí que lo ve Si no abres los ojos Se va a perder todo ¿Qué? Mire con estas O sea, le dejo las gafas Para que lo vea Toma ya En toda la cara Las ha encantado Para que lo pueda ver O sea, sí que tiene que ser algo Relacionado con Bayonetta La niña La niña, ¿eh? Porque si no, no tendría La capacidad de ver a los malos Como lo sirve Bayonetta Cuidado, que viene un bicho de esos Uh, qué justo Vamos a defender a Bayonetta Vamos Bayonetta Tienes que defenderlos Sí, sí Ahí a base de tiros Vamos, allá vamos Eh, pero por qué Cabrón, tío Oh, oh, oh Vaya, vaya Vamos duro, ¿eh? Vamos Trompecitas Me va a dar el cabrón del escudo, tío Es un coñazo luchar contra estos, ¿eh? Es un coñazo Porque son muy fuertes Aquí no te paras los ataques Luego te atacas desde lejos Oh ¿Veis? Estaba cargando Si le notas la espada ¿Vamos? ¿Tenemos al tocho? Sí Muy bien Esto nos renta Nos renta mucho Eh, se ha escapado el ataque de tortura O sea, cabrón Tan fuerte que no le afectaba, ¿no? Gana de vida ya Ala, fuera Vale, el tuchito fuera Coge la espada suya Y ataque de tortura este Hacaba muy poca vida, pero bueno Un ataque de tortura Es un ataque de tortura Podría ir a coger las trompetas también de estos, ¿eh? Es que la espada Estas armas son muy lentas ¿Qué hay? Vale, eso mola más Mola más el mayal este Eh, ¿qué pasa? Un temblor Eh, dios, tía Se va a salvarla, pero loco Que ya puede, sobra Que ya puede salvarse de sobra Mirad esto Bonito Se ha acabado flipando, ¿no? Este Hasta luego Que yo soy más fuerte que tú, chaval Pon, contra el muro Por pringao Por pringao Las gafas de la niña Las va a poner Y va a haber un pedazo monstruo Ya veréis Seguro Eh, parece el de la planta carnívora, ¿no? Que al final no luchamos contra ella Fuimos esquivando sus tentáculos sin más En vídeos anteriores Cerecita 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 El gato A la mierda Se quedó sin ojo El cimpollo Es la hora de bayoneta Bay de De enredera en enredera De brazo en brazo No sé cómo llamar las cosas estas De cogollo en cogollo Ha habido por el muñeco Ha habido por el pimpollín Ha habido por el pimpollo, eh Lo han trincao Pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo Parecen tentáculos Bueno, son tentáculos, sí Van a hacer cosas malas Ya sabéis lo que pasa con los tentáculos Sale de debajo de las rocas Y sale con pimpollo Bueno, Gatito ¿Qué hacemos ahora? Que salga, que salga el bicho Que un ser contrario Esas piedras tienen Parece que vamos a tener que subirnos, eh Porque he dicho tan feos el cabrón Auditio Yustitia Dustitia No sé Unas cosas muy raras, lo creo Esos nombres que les ponen A bailar querubines Es muy grande el bicho, eh A ver, con algo Bueno, entrego y pegando bien Ah, he amado ya No me he dado Vale, sí Tenemos ahí partes para Como para saltar en ellas O sea, partes Me refiero What What Hay que ir para allá Llego, llego hasta la cara A ver Mejor voy a caerle a pegar la otra, eh Pero bueno Ah, dale haciendo esta mierda Ya ves He venido como loco Pero puede ser que le quite mucha vida Allá va ¿Qué va a hacer? Llego ¿Qué haces la bioneta? Oh my god ¿Se ha quitado un tentáculo de esto? Sí Wow Mola, mola mucho Pero mirad mi vida Estoy bastante jodido Ha roto piedra esa escroecía No Me mato Me caí Esquivar Madre mía Qué tensión Un segundo Eh, ¿qué pasa? Se me ha salido el juego Vale, volvamos Se me ha salido al Al OBS Oh, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a dar? No, vale Uh, me ha plantado Me da hasta la mierda, eh Me va a matar Pero vamos Fijo Se me mata ya Me va a matar, eh Me mató Sí Me mató Bueno Para ser el primer intento no está mal Tengo que ir con más cuidado Cuando saca Una especie de culebra esa en la roca Y vamos por ella corriendo Ahí tengo que tener más cuidado Oh, ya me ha dado de inicio Eh, ¿esto por qué me da? Vale, ese medio también me ha dado Joder Ha me estado todo, tío No sé si le he quitado vida, eh Se me ha quedado guardado lo de antes Con el progreso La otra pelea Oh Quiero volar Pero no puedo Más para arriba Para el pozo de barrioleta Vale Me puedo caer Y no me hace nada, ¿sabéis? O sea, si consigo esquivarlo bien Va a tirar esa roca Climax Ojo Vamos con los puñitos Juro que le quita vida también Uf Está muy duro esto Está muy complicado Vale, pues hay que hacer lo mismo ahora Oh, ha cambiado un poco la escena Vale Cuidado, eh Ahora Uh, encima te cambia el ataque Yo creo que sí, que ya Tiene una de las cabezas rotas Una de las bocas estas que salen La de antes Bien No, esa me ha dado ¿Esa me ha dado o no? Ya llegamos, ya llegamos Bueno, si puede ser así poco a poco Aunque me mate Una o dos veces Lo aunque ven Joder Aquí vuelves Con el corte ese Con la mano Está loquísimo Lo que viene y lo hace, coño Me caen más Imagina, ahora las voy rompiendo todas Yo me voy a esta por si acaso Sí, sí, mira, eh Sigue, sigue Ah, no, vale Estadiano Y va como loco ¿Qué me ha dado esta mierda? Que luego se lo limpia por culo Me cago en poca vida, eh Espera que me vuelvan a matar No, me caigo Climax, de nuevo Bueno, Climax La esquiva esta ¡Oh! Me lo esquiva de milagro Va, me ha tirado la roca ¡Oh! Casi fallo, eh Llamando en los botones Bueno, está fuera esto ¡Uh! De nuevo ¡Han tirado dos! ¡Vamos! No me lo esperaba para nada Estamos en los combates ¿Por qué van? Tienen buenas fases Y va evolucionando bastante Mucho cuidado ahora, eh Casi voy a ir andando Porque así me lo puedo esperar mejor Ok, me ha dado Bien Es que si no Corriendo no me da tiempo A darlo bien, ¿sabéis? Porque es muy loco Pero así no vamos tan mal Despacito Bueno, despacito A una velocidad normal Casi me dan Así conseguimos hacerlo bien Guay, guay, guay No me ha dado tampoco Cuando ha venido Hacia mí O sea, otra menos ¿Cuántas le quedan, tío? Es que ha pegado Tiene mil bocas Hostias, ¿qué va a hacer? Climas, climas, vale Yo creo que ya podemos acabar con él Ha pegado un puño en toda la cara Brutal Mirad las piernas, eh Como van Las armas que vamos Se va a hacer al infierno, chaval Directo de la mano de bayoneta Es una especie de gusano Parece un Jormungard De luego los Warcraft Por lo menos la cara Oye, no están tan largos ¡Vamos! No he llegado al máximo De puta Pero me he llegado Un poco cerca Espera muchísimo, eh Lo que había que apretar ¿Qué me dices ahora, gatito? Todavía no basta Fue como la profecía O sea, como que a lo mejor Todo está ya predestinado Dos ojos vigilan el mundo Uno claro y otro oscuro Tienen planes para ella, eh Por lo que parece ¡Hala! Venga Te vienes con nosotros Bicho feo Mis nuevos amigos Se va con pinpollo Vas a romper, bayoneta Pues genial Capítulo 11 terminado Ha estado mal, eh Un combate contra un boss Bastante bien cortito Pero bueno Pero bien intenso Además el jefe ha estado muy chulo, eh Me ha matado una vez solo Y como que no Como que seguía, ¿no? Como le hemos matado una parte Se podía continuar Desde romper esa parte Vamos a ver Que tal son O sea, tenemos pocas balas A ver si consigo hacer 30 puntos Aunque sea No estoy así Mal Tío, ¿por qué voy? Ah, porque se mueve tanto Porque soy retrasado Me he hecho 18 puntos Y ya está Tengo que vetar a los ángeles Que se mueven menos Voy a poner el que se mueve más Y así me pasa No le doy Que he gastado 3 o 4 balas Para nada Para nada Tengo de dinero Para comprar otra técnica La siguiente Es en el mismo sitio Vale, capítulo 12 El cielo roto Vamos a ir a The Age of Hell No, tengo bastante más Tengo Tengo casi 50.000 Soy tu hombre Vale, vamos con las técnicas Me cae esta Vamos a pillar esta Que son 30.000 Comprar Y esta son 15.000 También la voy a comprar Perfecto Se han desbloqueado Todas las técnicas ya Eso no viene Muy bien Además me han dado un logro Que me van a dar muchos logros Así que salimos Y así iré acumulando Para comprar otras cosas Cuando tenga más halos De esos Pues lo vamos a ir dejando Por aquí, chicos Siguiente vídeo Haremos el capítulo 12 El cielo roto Vamos a guardarlo Que no se me olvide A ver, ¿dónde lo puedo guardar? Ayer creo que subió El capítulo 5 Que lo podemos guardar aquí Vale, pues lo guardamos Lo que os digo Siguiente vídeo Haremos la próxima zona A ver si nos aclaran Más de la historia de Bayonetta Y a ver qué enemigo Nos encontramos Muchísimas gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Lo podéis apoyar con un like Puedes contar con cualquier cosa Un saludo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!